Como culminamos fiesta de las colectividades y el balance fue positivo ya lo habíamos hablado ya el año pasado cuando cerrábamos el año de abocar este dinero a los baños del salón social y bueno, así fue el día viernes después del temporal arrancaron los chicos con el tema de los baños primero el masculino y después el pasé del femenino todo a medida que va... no podemos dejar el baño sin salón a ver, vamos a explicarnos bien y a su vez vamos a hacer medio como un receso en el tema de alquileres o eventos sociales chiquititos por una cuestión que no tenemos sanitaria ¿no? ¿se entiende? ¿y el plazo de obra más o menos hasta cuándo creen que va a estar digamos justamente inhabilitado el salón por las obras? y 3-4 meses aproximadamente son muchas las cosas que hay que hacer o sea, las paredes están buenas ya habíamos hecho el techo el año pasado pero el tema es de caños, sanitarios y el tema de pisos, revestimientos, hilos rasos, electricidad eso se hace todo nuevo porque todo data de hace 100 años atrás ¿no? claro, y la idea es obviamente embellecer más el lugar pero también brindar más comodidades a quienes lo utilizan sí, obviamente, obviamente el salón obviamente que todos los conocen está muy bien cuidado, muy bien mantenido y nos quedaba eso que eran los baños que bueno, siempre que pérdidas de agua que bueno, y ahí se pone un poco más de tecnología en tema de grifería, en tema de luces o sea, modernizar también el baño como para brindar un mejor servicio ¿no es cierto? claro, Cristian, íntegramente con lo recaudado en la fiesta de las colectividades ¿hacen esta obra? sí, lo hacemos con eso y bueno, ya vamos a empezar con las ferias de tiramisú todos los meses a vender y bueno, algo que seguramente tengamos fe que llegará ya cuando vino el gobernador en San Carlos Sur el año pasado yo le entregué en mano de él una carpeta con el deterioro de los baños juntándole fotos y lo proyectado que teníamos nosotros no esperamos el sí o el subsidio para empezar nosotros ya arrancamos porque bueno, no vamos a esperar porque nunca esperamos, siempre hacemos y bueno, lo que llegue, bienvenido sea claro, porque siempre hay cosas nuevas para hacer así que en caso de que llegue, una utilidad va a tener sí, seguramente, no se va a guardar seguramente claro Cristian, por otro lado, bueno, arrancando el mes de marzo ya comienzan los talleres, los cursos de idiomas se activa un poco toda la actividad cultural y también, bueno, social que tiene la institución exactamente, hoy nos juntamos con las profesoras para ya empezar con la inscripción para ya arrancar los cursos de italiano también van a arrancar los bailes y seguramente el teatro se van a estar juntando para empezar a ensayar como todos los años la obra de teatro ¿cierto? después, bueno, los beneficios como le hablaba no te hablé antes vamos a hacer seguramente todos los meses el tradicional tiramisú hasta que empiece a apretar un poco el frío después vamos a hacer tiramisú y pastas también como para juntar dinero claro y en cuanto a las inscripciones por ejemplo, las actividades la gente debe acercarse aquí a la institución se pueden comunicar con los profes ¿cómo quieren hacer los que comiencen este año que por ahí no vengan años anteriores? claro, siempre se maneja acá nosotros tenemos abierto y obviamente después con más llegada la fecha los vamos a convocar de vuelta y les vamos a pasar bien los horarios y también en el muro de Face o en la profe en la calle o algún miembro de la comisión también bien, la idea es comenzar a fines de marzo las actividades a mediados de marzo seguramente seguramente a mediados de marzo la verdad que tenemos que ponernos de acuerdo con ellas dos porque ellas dos son las que manejan sus horarios también bueno pues